Rosa Cabrera es una ciudadana quien denunció haber sido agredida por una personal de la Policía Municipal de Ica el pasado sábado 31 de agosto en el interior del campo ferial, la cual le habría provocado varios cortes en el rostro por medio de arañazos. Yo he ido a hablar con ella, fui a hablar, yo no sabía pues que me iba a arañar, pero ella ya se supone de que sí iba a arañar, entonces ella se quitó el chaleco, estaba con uniforme en el campo ferial adentro ella agarra y me dice, ¿qué quieres que te saque el... entonces yo le digo, ya pues, y tú eres, si tú dices que siempre me vas a pegar, pégame. Ella se ha ido a la cara de frente, ella no me ha golpeado el cuerpo, primero me ha golpeado la cara, mire. Como podemos ver pues están los arañones. En la espalda también tengo, o sea que yo no sabía, todo mi cuerpo me duele, ¿por qué? porque todos los chicos eran como 50 y están de testigo los chicos. Yo le pregunto, ¿ningún sereno intervino cuando ella le dio? Sí, se paró porque ella me tenía de los cabellos, me tenía y toda la cara me había arañado y estaba llenecita de sangre, como se los he dado a ustedes. Según nos refirió la señora Rosa, todo surgió porque su hijo le prestó un dinero a la señora Magalía Espino, quien se desempeña como policía municipal, la cual después de meses no habría culminado el pago, motivo por el cual hubo ciertas discusiones, llegando a su punto más violento el sábado, donde en pleno horario de trabajo, dicha trabajadora terminó agrediéndola físicamente. Fui a hablar porque a mi hijo le mandé un audio, y ese audio no me gustó, porque a nadie le gusta, así de Eva, a nadie le gusta que maltraten a mis hijos. Mis hijos son los que más valen para mí, y que lo maltrate sí, ya tenía varias, y no me había contado mi hijo que la trataba así. O sea, usted básicamente fue a conversar con ella por el maltrato a su hijo. No por la plata, sino para decirle en qué condición quedamos, y como hay una banquita, dije, me sentaré pues en la banquita, ¿no? Pero tampoco, ella de frente ha venido a chaparme la cara, porque se supone, ¿no? Que si hubiera sido el cuerpo, normal, pero ella de frente me ha chapado la cara. No sé con qué habrá sido, si tendrá uñas, no tendrá uñas, no sé. Pero habían como 50 serenazgos que han estado de testigo. De igual forma, tal ciudadana nos señaló que ya hizo su denuncia respectiva en la policía, y que conversó con la superior Carmen Murguetio para que dicho accionar del personal no quede impune. Decende que yo quiero el resultado del médico legista, nada más, porque esto de acá, esto no se va a quedar así. Y ojo, que sigue tomando represalias, porque sé de dónde viene, con mis hijos o con mis nietos, ella es la única responsable de lo que me pueda pasar a mí.